A los alumnos de la Escuela Armando Barba Matutino, que nos traen el Estado de Aguascalientes. Estado de Aguascalientes, pelea de gallos. Durante la conquista, España estableció en América nuevas doctrinas, instituciones, prácticas o costumbres que eran parte de su cultura e influencia de otros. De las costumbres surge el grupo por las peleas de gallos. El espectáculo provoca que en Aguascalientes nace el son pelea de gallos. Son representativos de la feria más importante del país, la de San Marcos. Especialientes, pelea de gallo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.